¿Cómo valora el Gobierno la celebración de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, donde, por cierto, han sido ratificadas por todos los presentes en Cádiz sus tesis para superar las dificultades del presente, combinar la política de austeridad con políticas de crecimiento sostenible dirigidas a la creación de empleo? ¿Cuáles han valorado sustancialmente, y repito palabras textuales, lo que se refiere a los contenidos? El apoyo a España en la salida de la crisis, el apoyo a la petición de España de ser miembro del Consejo de Seguridad, la reflexión sobre el futuro de la cumbre y la aprobación por unanimidad de la declaración de Cádiz. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro. ...han felicitado como Gobierno por ese éxito. Han valorado sustancialmente, y repito palabras textuales, lo que se refiere a los contenidos, y por cierto gabisimos el apoyo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!